Muy buenas a todos a un vídeo más. Bien, pues aquí estamos. Lo hemos conseguido. La parte 4, la última parte de la serie de guías de primeros pasos de Unray. Este ha sido un proyecto que ha quedado durante mucho tiempo en el tintero y es una lástima porque nos parece realmente interesante para los nuevos usuarios. Pero bueno, por un motivo o por otro, esta serie de guías se han ido retrasando, retrasando, retrasando y hasta ahora no hemos sido capaces de completarlas. Pero bueno, ya lo hemos conseguido. Esta última parte es una parte accesoria, no es necesaria para los usuarios nuevos, pero creo que añade un valor muy importante a Unray y son las notificaciones y el acceso desde fuera de nuestra red local. Ya comenté en uno de los vídeos anteriores que abrir el puerto es una muy mala idea en general para Unray o para cualquier otro sistema operativo. Nos interesa tener un acceso seguro y ese acceso seguro lo conseguiremos única y exclusivamente a través de un VPN. Por eso la última parte del vídeo va a tratar sobre cómo configurar WireGuard en nuestro Unray para utilizarlo como punto de acceso a nuestra red local y así tener acceso tanto a nuestro NAS como al resto de dispositivos de nuestra red local en cualquier momento desde internet y con una suficiente seguridad. Realmente esperamos de todo corazón que esta serie de guías os hayan sido de utilidad. Y bueno, pues nos ponemos con ello, ¿os parece? ¡Empezamos! Unray es capaz de utilizar múltiples plataformas para notificarnos los distintos sucesos que ocurren en nuestro servidor. En este caso yo voy a explicar cómo utilizar Telegram como plataforma de notificación. En la pantalla podéis ver Telegram abierto en mi móvil. Lo primero que vamos a hacer es buscar un bot llamado Botfather. Lo seleccionamos e iniciamos chat con él. Se nos despliegan entonces múltiples opciones. Botfather es un bot oficial de Telegram que permite la creación de otros bots y es el que vamos a utilizar para crear nuestro primer bot. Para crear el bot lanzamos el comando barra new bot o alternativamente pulsamos sobre el botón de menú y luego seleccionamos new bot. Botfather nos preguntará qué nombre queremos ponerle a nuestro bot. Yo por ejemplo voy a llamarlo Android Notifier y ahora me pide el nombre de usuario. El nombre de usuario tiene que acabar con las letras b o t bot. Así que lo voy a llamar primeros pasos guión bajo bot. No puede contener espacios. Aquí el autocorrector me ha jugado una mala pasada. Así que vuelvo a escribirlo. Primeros pasos todo junto guión bajo bot. Si el nombre de usuario que habéis elegido es correcto y está disponible, enhorabuena ya habéis creado vuestro primer bot. Botfather os devuelve un texto y en él se incluye una línea de números y letras. Esto es el llamado token del bot. Este token es el identificador de nuestro bot y lo utilizaremos después para activar las notificaciones. Ahora podéis elegir si queréis que el bot os notifique directamente a vosotros mediante un mensaje de texto directo o si preferís crear un grupo y que las notificaciones se lancen a ese grupo que habéis creado. Yo voy a elegir esta segunda opción, aunque en el fondo el proceso es exactamente el mismo. Solo cambia el ID que hay que proporcionar. Para crear el grupo nos dirigimos a la pantalla principal de Telegram y seleccionamos nuevo grupo. Una vez aquí vamos a añadir a este grupo el bot que acabamos de crear. Primeros pasos guión bajo bot. Y además de este bot vamos a añadir otro que vamos a necesitar para obtener la ID del grupo. El nombre de este bot es ID Bot. Es un bot público y podéis añadirlo al grupo sin ningún problema. Ahora seleccionáis el nombre que queréis que tenga el grupo. En este caso voy a llamarlo Mis avisos de Unraid. Perfecto. Ya tenemos el grupo creado donde van a llegar las notificaciones de vuestro Unraid. La idea de crear un grupo es que dentro de este grupo podéis añadir tantos bots como queráis. Yo tengo un grupo en el cual llegan las notificaciones de mi Unraid pero también llegan las notificaciones de Radar, de Sonar, las de mis scripts, las de Borg y en general todas las notificaciones que yo quiero tener van a llegar siempre al mismo grupo utilizando distintos bots para ello. Para decirle a Unraid y a nuestro bot que las notificaciones tienen que ser lanzadas a este grupo necesitamos obtener la ID del grupo. Para obtener la ID del grupo escribimos barra GetGroupID y como respuesta ID Bot nos devolverá la ID del grupo. Fijaos que la ID empieza por un guión. Todos los grupos tienen una ID que comienza por un guión. De esta forma sabemos que el ID que nos ha devuelto ID Bot no es la ID de usuario nuestra sino la ID que identifica a nuestro grupo. Esta ID es la que vamos a utilizar a continuación. Bien aquí en principio ya lo tenemos todo ahora vamos a por nuestro Unraid. Aquí estamos en la pantalla principal de nuestro Unraid. Vamos a configurar las notificaciones. Nos dirigimos a la pestaña Settings y dentro a Notificaciones. Aquí podemos configurar las distintas opciones de las notificaciones. Las opciones más importantes aquí serían si queremos que Unraid nos notifique de cuando existen actualizaciones del sistema operativo que sería esta opción. Por ejemplo podemos decirle que lo compruebe una vez a la semana. Las notificaciones de actualización de plugins y de Docker no son necesarias si habéis instalado el plugin de Auto Update. Como yo lo he instalado en este caso yo voy a seleccionar que no compruebe las actualizaciones de plugins ni de Docker. Si vosotros habéis optado por no utilizar ese plugin aquí deberíais seleccionar cada cuanto queréis que Unraid compruebe si existen actualizaciones para los plugins y para los dockers. La última opción es la comprobación del estatus del Array. Yo tengo configurado para que lo compruebe una vez a la semana y me lo notifique. Así que aquí voy a seleccionar una vez a la semana. Como vemos justo debajo nos permite seleccionar cómo queremos que nos notifique. Browser hace referencia a que Unraid nos notificará en una ventana en el margen superior derecho, por aquí más o menos, las distintas notificaciones. Email significa que nos notificará a través de email. Y Agents es lo que nosotros queremos seleccionar. Los agentes son las distintas opciones externas para notificación, entre ellas Telegram. Yo por ejemplo quiero que me lo notifique todo a través de Telegram. Así que procedo a marcar todas las opciones. Bien, la primera opción que nos aparece debajo son las notificaciones de SMTP. Es decir, de notificación a través de correo electrónico. Esto no lo voy a explicar porque aquí solamente vamos a hablar de las notificaciones a través de Telegram. Pero si nosotros quisiéramos que Unraid nos notificara a través de correo electrónico, esta es la sección que nosotros deberíamos rellenar. Y por supuesto, luego tendríamos que seleccionar justo encima que queremos que se nos notifique a través de email. O de lo contrario, no se realizarán las notificaciones por email. Los agentes son el resto de servicios de notificación externos. Aparecen debajo. Boxcard, Discord, Gotify, Join, Prol, etc. Puedes seleccionar cualquiera de ellos. Nosotros vamos a irnos a Telegram. Lo primero que hacemos es activarlo. Vemos que justo debajo nos pide el token de acceso del bot. Si recordáis, cuando creamos el bot, Botfather nos dio una cadena de letras y números que es el token del bot. Es aquí donde debemos copiar y pegar esta cadena. Debajo configuramos cómo queremos que sea la notificación. Es decir, qué campos incluyan en el título y qué campos se incluyan en el texto del mensaje. Yo lo voy a dejar por defecto. Una vez hecho esto, aplicamos. Una vez listo todo, vamos a pulsar sobre el botón de test. Bien, lo más probable es que no os haya llegado ninguna notificación. Aunque quizás os haya llegado una notificación directa desde el bot a vuestro usuario como un mensaje directo. Esto depende de si previamente habéis lanzado el comando start sobre el bot o no. En cualquier caso, vamos a configurarlo para que las notificaciones lleguen exclusivamente a nuestro grupo. Vamos a abrir la terminal. Una vez en la terminal, nos dirigimos al siguiente directorio. Boot, config, plugins, dynamics, telegram. Haciendo un ls, vemos que hay dos archivos token, que contiene el token de nuestro bot, y chatid. Este archivo chatid puede que no exista. Si existe, lo vamos a borrar. Lanzamos rmchatid. Y ahora vamos a crearlo de nuevo. Lo editamos con nano y aquí pegaremos el id del canal donde queremos que lleguen las notificaciones. Este es el id que nos había dado idbot previamente. Salvamos con control o y salimos con control x. Bien, si está todo bien hecho, ahora deberían llegar las notificaciones al canal. Ahora tenéis superpuesto en directo mi telegram en el móvil. Vamos a lanzar de nuevo un test y a ver qué ocurre. Como podéis ver, la notificación me ha llegado correctamente y dentro del canal que yo quería. Pues ya lo tenemos preparado. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo veáis. Ahora mismo tengo ocupado casi un 50% del espacio de mi pool de sistema. Vemos que tengo 44 gigas ocupados y me quedan 51 gigas libres. Voy a configurarlo para que me notifique alerta de uso cuando llegue al 50%. Aplicamos. Muy bien. Así que ahora teóricamente cuando llegue al 50% de ocupación Android debería notificarme a mi canal de telegram que existe una alta ocupación de disco. Para ello voy a hacer un pequeño truco. Muy bien. Y aquí dentro de por ejemplo app data, donde tengo los directorios de mis dockers, voy a crear un archivo lleno de ceros. Si lo he hecho bien, ahora mismo debería estar escribiéndose el disco de sistema. Vamos a dejarlo unos segundos y a ver qué es lo que ocurre con el canal de telegram. Ahí estamos. Fijaos. Acaba de notificarme de que hemos superado el espacio que estaba definido para la notificación. Vamos a parar esto. Aquí tenemos el archivo test y ahora fijaos. Voy a borrarlo. Y aquí estamos. Y en efecto, cuando ha quedado el espacio libre, me ha vuelto a notificar la liberación del espacio. Ya tenemos funcionando las notificaciones en telegram. Y ya para terminar, solamente nos falta la última parte. Configuración de WireGuard como VPN para acceso a nuestro Unraid desde fuera de nuestra red local. Antes de explicar la configuración de nuestro servidor WireGuard en Unraid, voy a explicar cómo configurar un DDNS utilizando DACDNS. Si vuestro proveedor de internet os proporciona una IP pública estática, este paso en principio no es necesario. No obstante, la mayoría de los proveedores ISP suelen proporcionarnos IPs dinámicas. Eso significa que de vez en cuando, normalmente cuando el router se apaga, nuestro proveedor nos cambia la dirección IP pública. Necesitamos, por lo tanto, un servicio que redirija a nuestra IP actual las conexiones para conectarnos desde fuera de nuestra red local. Estos son los llamados servicios DDNS. Yo suelo recomendar utilizar DACDNS. Funciona perfectamente bien, es gratuito y nos permite redireccionar hasta 5 subdominios. Pero vosotros podéis utilizar el servicio DDNS que prefiráis. De nuevo, si tenéis la suerte de que vuestro proveedor de internet os proporciona una IP pública estática, es decir, que no cambie siempre es la misma, este paso lo podéis obviar. Simplemente, al configurar WireGuard, especificaréis la IP estática, y dado que ésta no va a cambiar, siempre podéis realizar la conexión sin problemas. Para hacer login en DACDNS podéis utilizar vuestra cuenta de Google, GitHub, Twitter o Persona. Yo utilizo GitHub, así que voy a proceder a realizar el login con GitHub. Muy bien. Una vez que hemos hecho el login, tenemos aquí nuestra cuenta, y aquí tenemos el token de DACDNS. Esto apuntadlo porque lo vais a necesitar ahora después. Aquí podemos crear los subdominios que queramos. Para este tutorial voy a crear un subdominio llamado Primeros Pasos. Tras pulsar en el botón de añadir dominio, ya tenemos nuestro subdominio creado. En concreto, nuestra dirección para conexión va a ser primerospasos.dacdns.org. Esta dirección IP que veis aquí no es mi dirección IP pública real. Así pues, ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el token de DACDNS y tenemos el dominio. Ahora necesitamos un servicio que se encargue de conectarse a DACDNS y actualice nuestra dirección IP cuando ésta cambie. Esto lo tenemos disponible como un contenedor en Unraid, así que vamos a Unraid y lo vemos. Desde la pestaña de aplicaciones de Unraid buscaremos DACDNS. Aquí lo tenemos. Este es un contenedor que se encarga de chequear nuestra dirección IP cada X tiempo y actualizar la dirección IP en la página web de DACDNS en caso de que la dirección IP pública haya cambiado. Vamos a instalarlo. Aquí tenemos que cambiar dos cosas, el subdominio y el token. El subdominio, como dijimos antes, es primerospasos.dacdns.org, pero esa parte no hay que ponerla. Así que copiamos primerospasos y lo pegamos donde dice el subdominio. Y lo mismo para el token. Copiamos el token y lo pegamos. Una vez dicho esto, aplicamos. No olvidéis dirigiros a la pestaña de Docker y pulsar el botón de auto start para que el contenedor arranque automáticamente cada vez que inicias el servidor. Y ahora de vuelta a DACDNS vemos que mi dirección IP ha cambiado. Esta sí es mi dirección IP real. Esto ha sido automático. Yo no la he modificado. El contenedor DACDNS de Unraid ha comparado la dirección IP actual con la que estaba puesta, ha visto que no era la misma y ha actualizado la dirección IP en la página web de DACDNS. De este modo, la URL primerospasos.dacdns.org redirige a mi IP pública. Una vez hecho esto, ya puedo olvidarme de este problema y centrarme en la configuración de Wirecard. Como ya he dicho en múltiples ocasiones, no se recomienda exponer la interfaz de nuestros servidores a internet ni siquiera aunque utilicemos un password muy fuerte, dado que, en tal caso, estamos ofreciendo a cualquier atacante la oportunidad de explotar una vulnerabilidad que le permita ganar acceso a nuestro servidor. La única forma en la que podemos tener una cierta seguridad de que nuestro servidor va a estar a salvo de ataques es exponiendo el acceso al mismo a través de un VPN. Afortunadamente, desde la versión 6.10, Unraid incluye Wirecard integrado de forma nativa, lo que nos facilita dicha tarea. Antes de comenzar con la configuración, voy a explicar de forma simple cómo funciona Wirecard, ya que es un poco distinto a OpenVPN con el cual es posible que estéis más familiarizados. El objetivo es conectarnos a nuestro Unraid desde Internet, creando un túnel con nuestra red local a través de Wirecard. Wirecard funciona sin necesidad de utilizar Passbus. En su lugar, lo que hacemos es intercambiar claves de cifrado entre el servidor y el cliente para que ambos se reconozcan entre sí. En este ejemplo tenemos nuestro servidor Unraid en nuestra red local, con Wirecard funcionando. Queremos dar acceso a dos dispositivos clientes, llamados Peers. El primer cliente es un smartphone, en el cual instalaremos el cliente de Wirecard. La forma de proceder es la siguiente. Creamos un par de llaves en nuestro servidor, una llave privada y una llave pública. Y hacemos lo mismo en nuestro smartphone. Creamos una llave privada y una llave pública. Estas cuatro llaves, dos privadas y dos públicas, son distintas entre ellas. Para permitir que el servidor y el cliente se reconozcan entre ellos, lo único que tenemos que hacer es intercambiar las llaves públicas del cliente y del servidor. Es decir, proporcionar al cliente la llave pública del servidor y al servidor la llave pública del cliente. Fijaos que las llaves privadas no se intercambian, solamente intercambiamos las públicas. Desde este momento el cliente Wirecard de nuestro smartphone y el servidor Wirecard de nuestro Unraid pueden conectarse sin problemas. Si quisiéramos conectar un segundo dispositivo, por ejemplo un portátil, el proceso es exactamente el mismo. Añadimos un nuevo peer en nuestro servidor y creamos un par de llaves en el cliente Wirecard del portátil e intercambiamos las llaves públicas entre el portátil y el servidor. Podemos repetir este proceso tantas veces queramos para dar acceso a cada uno de los dispositivos que deseemos. Una vez explicado este proceso, vamos a ponerlo en práctica. Bueno, de vuelta a Unraid. Vamos a proceder a activar Wirecard. Nos dirigimos a la pestaña de Settings y allí dentro VPN Manager. Lo primero que vamos a hacer antes de que se nos olvide es activar Wirecard y activar AutoStart para que al reiniciar el servidor automáticamente se active Wirecard. Ahora vamos a configurar el servidor y el cliente. Lo primero que vamos a hacer es definir un nombre para nuestro túnel. Lo podemos llamar como queramos. En este caso lo vamos a llamar Tunnel Tesla. Una vez definido el nombre vamos a seleccionar el Local Endpoint. Esta es básicamente la dirección a la cual se tienen que conectar nuestros clientes para acceder a nuestro servidor Wirecard. Como ya expliqué antes, si vosotros tenéis una dirección IP estática simplemente podéis ponerla aquí. Asumiendo que tengáis una IP dinámica y que como yo hayáis configurado un DDNS, lo que tendremos que poner aquí es la URL que nos ha proporcionado el DDNS. Como recordáis, nosotros elegimos el subdominio primerospasos.dacdns.org. Así pues, lo rellenamos. A continuación elegimos el puerto. Por defecto viene en el 51820. Yo recomiendo cambiarlo. Más que nada por no utilizar el puerto por defecto. No es que esto nos añada seguridad. La seguridad por obfuscación no es seguridad. Pero en general siempre prefiero utilizar puertos no estándar. Así que aquí podéis seleccionar el puerto que vosotros queráis. Yo en este ejemplo no lo voy a cambiar. Voy a dejar el 51820. Vale, vamos a configurarlo. Pulsad sobre el botón Basic. Ahora se desplegarán más opciones. En caso de que no os aparezcan las llaves, como es mi caso, pulsad sobre el iconito de la llave. Ya lo tenemos todo. En caso de que vosotros no tengáis una llave ya pregenerada, pulsad sobre el botón de Generar. Esto genera dos llaves nuevas. Una privada y una pública, como hemos explicado antes. En caso de que queramos hacer la configuración del cliente a mano, la llave que tendremos que copiar en el cliente será esta de aquí, que es la llave pública. En caso de que lo deseéis, podéis cambiar la subred que va a utilizar WireGuard. Por defecto, a mí me está colocando en la 10.253.0.0 barra 24. Es decir, los clientes que se conecten, trabajarán en las direcciones IP de la 10.253.0.0 a la 10.253.0.255. En caso de que queráis cambiar la subred de trabajo, lo podéis hacer aquí. Si no sabéis bien lo que es, o no lo entendéis, dejadlo tranquilo. Y aquí ya no es necesario tocar nada más. Ahora aplicamos. Ya tenemos configurado el servidor. Ahora nos falta configurar el cliente. Ya os expliqué antes que para añadir un cliente tenemos que añadir un peer. Por lo tanto, pulsamos el botón Add Peer. Vamos a asumir que este cliente es el cliente 1, que es el Smartphone. Podemos asignar un nombre para tenerlo identificado. Smartphone. Así siempre sabré que este peer corresponde al Smartphone. En el tipo de acceso, pulsad y cambiarlo por Remote Tunneled Access. Esto nos dará acceso a la red local completa. Cuando conectemos el móvil a nuestro servidor utilizando WireGuard, tendremos acceso a toda la red local. Exactamente igual que si estuviéramos conectados a través de la Wi-Fi de casa. Y de hecho, cuando naveguemos, la dirección IP con la que aparecerá nuestro Smartphone será la misma que la de nuestro servidor, porque estaremos saliendo a través de la red local de nuestra casa. Las llaves del peer las podemos generar o bien directamente en el Smartphone o bien aquí. Es mucho más cómodo hacerlo aquí, así que simplemente pulsar el botón de Generar. Y ya nos ha generado las dos llaves. Estas dos llaves que se han generado son las llaves públicas y privadas del cliente, del peer, no del servidor. Recordad que las del servidor están aquí arriba. Lo único que nos falta es cambiar las direcciones IP permitidas. Por defecto viene en el 25302. Lo vamos a cambiar por 0.0.0.0 barra 0.0. Esto es lo que nos va a dar acceso a toda la red local y a que cuando naveguemos con nuestro Smartphone conectado a WireGuard, la salida de la conexión sea a través de la red de nuestra casa. Ya lo tenemos todo listo. Aplicamos. Ya lo tenemos prácticamente listo. Solo nos falta una única cosa. Tenemos que acordarnos de abrir el puerto que hayamos seleccionado en el router y redirigirlo a nuestro Unraid. Este paso varía según el modelo de router. Por lo tanto, no puedo daros una guía específica de cómo hacerlo. Tendréis que googlear vuestro modelo de router y ver cómo abrir puertos. En mi caso, mi router es un PFSense. Así que voy a activar una regla para abrir el puerto 51820 en el router. Recordad que el puerto es UDP, no TCP. Eso es importante. Activo la regla. Recordad UDP. Y aplicamos cambios. Perfecto. Pues ya estamos todo listo. Volviendo de nuevo a Unraid, podemos exportar la configuración ya lista para funcionar directamente a nuestro Smartphone mediante un código QR. Si pulsáis en la sección del Peer sobre el botón del ojo, se generará un código QR con todos los datos. Ahora se estará superponiendo en la pantalla el proceso de importación en el cliente de WireGuard del Smartphone. Estando en mi cliente WireGuard en el móvil, vemos que ya tengo creado un túnel previo. Ese es el mío personal que utilizo. Vamos a pulsar el botón de más abajo. Y en la opción seleccionamos escanear desde código QR. Me ha detectado automáticamente el código QR y me pide el nombre. Le vamos a llamar Tunnel Tutorial. Creamos túnel y ya lo tenemos listo. Cerramos la pestaña en Unraid. Fijaos que abajo a la derecha WireGuard me informa de que no se han recibido ni enviado datos y que no se ha recibido ningún handshake. Esto es porque todavía no los hemos conectado. Si lo he hecho todo bien, ahora al activar el túnel en el Smartphone debería aparecerme conexión. Activamos y fijaos inmediatamente me confirma que se ha conectado el dispositivo y que ya se están recibiendo y transmitiendo datos. Si pulsamos en los tres puntos arriba y seleccionamos Ver Registro de Aplicación podemos ver que se ha enviado una petición de handshake y que se ha recibido respuesta. Por lo tanto, ahora mismo mi móvil está conectado a mi red local, a pesar de que estoy utilizando datos. Y lo voy a demostrar. Me conecto a Firefox y voy a conectarme a la dirección IP de mi servidor. Aquí estamos. Ya tengo acceso a mi servidor Unraid desde el exterior de mi red local y con una gran seguridad. De verdad, evidentemente ningún sistema es infalible. El hecho de utilizar WireGuard no nos garantiza al 100% que nuestro servidor va a estar seguro. Pero sin duda es la forma más segura que tenemos de poder acceder a nuestra red local y conectarnos a nuestro servidor. Y con esto termina la serie de tutorial de cuatro vídeos de primeros pasos. Esperamos de verdad que esta serie de vídeos os hayan sido de utilidad y que respondan a muchas de las dudas que se plantean a los usuarios nobeles de Unraid. Recordad que podéis localizarnos en nuestro canal de Telegram y que estamos encantados de recibiros con los brazos abiertos. Y es más, si tenéis sugerencias para futuros tutoriales, podéis hacérnosla llegar a través de este canal. Un saludo a todos desde la comunidad de Unraid. Espero que tengáis muy buen periodo vacacional y nos vemos en el próximo vídeo.